¡Ah! ¡Ah! Llegué justo a tiempo. Perdí el autobús. Pero la ayuda está en camino. ¿Esa es una lata? Nada de alimentos en mi clase. ¿Acaso no sabes leer? Tiene una puntería increíble. Este día sigue empeorando. Mi boca parece... una lija. Oigan, ¿oyí gotas de agua? ¡Ah! Ojalá alguien me regara. Hay agua por todas partes. Nunca había estado tan sediento. Es oficial. Me estoy volviendo loco. ¿Están prestando atención? ¿Qué fue eso? ¡Qué raro! Estoy seguro de que no lo imaginé. ¡Ah! ¡Ups! ¡Me descubriste! ¿Qué es eso? Ingenioso, ¿no? Me haré uno para mí. ¿Es así? Ah, no exactamente. Coloca la lata en el medio y gira la anilla hacia atrás. El popote debe ir ahí. La clave está en disfrazarla con lápices. La lata debe quedar escondida. La lata debe quedar escondida. ¿Lo ves? Brindo por la imaginación. ¿Chicos? Deben tener cuidado. ¡Hola, Brian! ¡Oh, hola! ¡Wow! ¿Puedo? ¡Claro! Olvidé que deliciosos eran. ¿Puedo probar el té verde? Es como mi cumpleaños. Solo uno más. Y este de aquí. Gracias. Pero... ¿Dónde... ¿Dónde están mis dulces? ¿Qué? ¡Ladrón! ¡Brian! ¿Qué? ¡Oh, lo siento! ¡Ahora estás en mi lista! ¡Será mejor que tengas cuidado! ¡Nadie se mete con mis golosinas! ¿Entendido? Supongo que aprecias tu cuello. ¡Ja, ja, iré a comprar más, ¿de acuerdo? Un poco de miedo puede ser útil. Comeré estos hasta que regrese. ¿Quieres tu propio oso con dulces? Córtale la cabeza y quita un poco de relleno. Después, mete un frasco en el cuello. Agrégale pegamento caliente, así. Y pega la tela antes de que se seque. Asegúrate de pegarlo bien. Cuando termines, agrega tus dulces o bocadillos favoritos. Y pega la tapa debajo de la cabeza. Ahora solo ciérralo. ¡I love you! ¡Brian regresó! Rellené tu tazón, Ellie. Pero lo comí de nuevo por accidente. Tengo más. ¿Lo ves? Ah, no me agrada comer de un oso. Creo que perdí el apetito. Llegas tarde, jovencita, y tienes una bebida que no está permitida. ¡Oh, cielos! Acabo de comprar esto. Oiga, profe, lo siento. Esos pasillos son un poco difíciles de navegar a veces. Muy bien, siéntese. Vaya, mi garganta está tan seca. Me habría venido bien ese jugo de naranja. Oye, ¿tienes algo para beber? Wow, Lily, ¿por qué estás bobeando de pronto? Hola, ¿alguien en casa? A veces, cuando quieres algo lo suficiente, empiezas a verlo. Pero resulta que Kevin sabe cómo introducir una bebida en clase. Para hacer esto, toma una funda de plástico para el teléfono. Una vez que esté boca arriba en una bolsa de plástico, toma un marcador y contornealo en el plástico. Hecho esto, retira la funda del teléfono y corta a través del contorno con un par de tijeras. Ahora deberías quedarte con dos piezas, ¿ves? Toma una tira de papel encerado y ponla sobre los bordes correspondientes para luego usar una plancha caliente. Haz esto a tres de los cuatro lados del plástico. Debería quedar lo que parece una bolsita de plástico. Ahora, toma una tapa de una caja de jugo como esta y ponle pegamento en su base. Antes de que se seque, ponlo en la pequeña abertura de la bolsa para que sirva como un pequeño pico. Luego, toma tu bebida favorita y viértela en la bolsa llenándola casi toda. No olvides volver a poner la tapa. Por último, pon pegamento caliente al exterior de la funda del teléfono. Pega la bolsa directamente sobre el pegamento. Una vez que esté seco, pon el teléfono en la funda y disfruta de tu jugo desde tu pequeño escondite secreto. ¿Quieres un sorbolili? Oh, gracias a Dios, pensé que moriría. Y si tu profesor pasa por aquí, descuida, estás cubierto. Sí, esa prueba de tontos. El río Mississippi comienza como un pequeño caudal en el hermoso estado de Minnesota. ¡Oh, llegué tan tarde! Esperemos que nadie se dé cuenta. ¡Aba, llegas tarde! ¡Toma asiento! ¡Sí, señora! Volvamos a cómo se puede pasar por encima de la fuente del río Mississippi. Luces como si te hubieras peleado con un gallo. Hola, Madison. ¡Hola, Aba! Pobre chica. Necesita algo de ayuda. Aba, esto es para ti. ¡Oh, no! ¡Parezco un gorila! Arreglarme el pelo lo mejorará. ¡No! ¡Sigue igual! Tal vez nadie se fije en tu cara. ¡Espera! Puedo ayudarla. ¡Aba! Mira lo que tengo. Tenemos polvos. Tenemos destellos. Tenemos brillantina. Incluso base de maquillaje. ¡Soy tu hada madrina del maquillaje! Justo empiezo con un organizador de lápices. Un pedazo de cartón ayuda a esconder en el cajón. Ahora es el momento de verter mi base favorita. Este cajón puede contener mucho. Llena el espacio perfectamente. No olvidemos algo de rojo para los labios, divisores para el brillo y destellos en los otros cajones. Antiojeras en la parte superior. ¡Hora de los accesorios! Esto puede ir aquí. Brillo de labios en este espacio. Las brochas de maquillaje también caben. Ahora, para ocultarlo todo, los colores esconderán todo mi maquillaje. ¡Madison, eres toda una salvadora! Hora de empezar a aplicar. Sin duda necesito un antiojeras. Base del maquillaje. Hora de arreglar mis labios. No puedo olvidar mis ojos. Toques finales. ¡Ya no más que hará de gorila para mí! ¡Muchas gracias, Madison! ¡Desde luego! ¡Chicas! Nada peor cuando no tienes maquillaje cuando en verdad lo necesitas. Hora de que empiece la clase. ¡Oh, necesito tiza! ¿Alguien tendrá un pedazo de tiza? ¡No! Yo no. Me haré cargo. ¡Ay! ¡Mi cara! ¿Qué estás haciendo? No entiendo qué está pasando. Solo frotar un poco más... ¡Y listo! Un pedazo de tiza o algo así. Puedo usar esto para escribir en el pizarrón. Podría dar algo de asco. ¡Ay! ¡Mi cara! ¡Todo mi maquillaje! Por suerte, conocemos algunas formas raras de maquillarse en clase. ¡Aprecio el entusiasmo de la profesora! ¡Pero su clase es aburrida! ¡Ah! ¡Casi me quedo dormida! Tal vez un poco de azúcar me despierte. Solo un poco. ¡Ah! ¿Ese cabello es mío o de los dulces? ¡Regresa allí! ¡Ah! ¡Oh! ¿Y ahora qué hago? ¡Ya sé! ¡Mi cuaderno! ¿Sabías que puedes guardar dulces dentro? Primero corta un cuadro en la tapa. Solo sigue tu regla así. Ahora deshazte de la parte cortada y toma un sobre transparente y pégalo detrás de la tapa. Y ya puedes meter tus dulces dentro. Mientras más coloridos, mejor... comienza por arriba y ve bajando. ¡Sí! ¡Justo así! Tal vez parezcan dulces ahora, pero cuando cierres el cuaderno, parecerá una tapa común. ¿Lo ves? ¡Oh! ¡Es lo más hermoso que he visto! ¡Y también lo más delicioso! ¡Mmm! Y ese, mis amigos, es el cuerpo humano. ¡Oh! ¡Terminó! ¡Oh! ¡Basta! ¡Me sonrojo! Los rayos solares son muy poderosos. ¡Oh! ¡El tiempo vuela cuando te diviertes! ¡Nos vemos en diez minutos! ¿Sabes lo que significa? ¡Hora de comer! ¡Y tengo un paquete entero para nosotras! ¡Mmm! ¡Barbacoa mis favoritas! ¡Pon unas caricaturas! ¡Estas chicas están concentradas en el video! ¡Oigan, cuidado! ¡Oh, no! ¡Bien hecho, Maddie! ¿Cómo llegó tan lejos? Tendremos que limpiar el desorden. Pero creo que sé cómo resolverlo. ¡Bien pensado! ¡Los bolígrafos tienen mil usos! ¡De hecho, tengo una gran idea! Haz un agujero en el paquete. ¡Y ahora podrás colgarlo entre los pupitres! ¡Mira! Impresionante, ¿no? ¿Acaso eres una experta secreta en bocadillos? ¡Sí! ¡Algo así! ¡Mmm! ¡Se acabó el receso! ¡Mastica! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Tranquila! ¡Parece que no nos ve! ¡Suscríbete! Gracias.